Música Temas que van desde lo más clásico hasta los géneros populares llevados a conciertos conforman el fonograma con cuerda nominado al Cubadisco 2022. De tal suerte este dúo sin fueguero prueba la calidad interpretativa y de composición en un trabajo que ambos concibieron años atrás. La primera etapa del disco se grabó hace alrededor de 5 años atrás que lo hicimos por nuestros propios medios, fue autofinanciado por nosotros y entonces pudimos culminar el disco gracias al apoyo que recibimos de la Dirección Provincial de Cultura. En este caso grabar un dúo de guitarra es complejo por las características propias del instrumento que es un instrumento muy ruidoso y mientras más tecnología tiene, más microfonía, más condiciones de sonido, más salen esos ruidos. Uno siempre está dispuesto a hacer buena música, aunque haya que asumir los trabajos que haya que asumir o las dificultades que haya que vencer, siempre está dispuesto y sobre todo si es de nuestra ciudad, de nuestros músicos, de nuestra gente, siempre es un privilegio poder compartir ese tipo de trabajo. Podemos encontrar en este disco obras desde el periodo clásico romántico hasta la Cuba más actual. Va recorriendo géneros, estilos de la música, tanto universal como latinoamericana, como cubana. Ejemplo de esto tenemos, bueno, como comienza el disco con un guaguancó, precisamente hasta Alicia Baila se llama, del compositor habanero Eduardo Martín. También se encuentran obras de los brasileños Sergio Yodair Azat. Tenemos de Argentina un tango invierno porteño del súper conocido Astor Piazola. Bajo el sello de la Casa Discográfica Beast Music, con cuerda, se posiciona entre las 24 nominaciones para este evento, que sesionará del 14 al 22 de mayo. Estamos orgullosos por esta nominación. Es su primer CD, que fue grabado en el estudio Eusebio Delfín, perteneciente a Artec. Un estudio que recientemente cumplió 26 años, que ya tiene una historia en este evento cubadisco, con otras premiaciones en otros años. Pero bueno, en esta ocasión, que fue nominado el dúo con cuerda, para nosotros coincide doblemente la alegría. ¿Por qué? Porque es un dúo que se presenta en nuestros centros culturales, en espacios que compartimos, como la Unidad, como la Sala Teatro Terry, que además son una de las opcionales que tiene Paradiso, que brindamos al turismo internacional que nos visita en la ciudad y que además tiene muy buena aceptación. Presencia de Cienfuegos en la gran fiesta del disco cubano, en la que este dúo exponente de la música concertista quedó nominado a Cubadisco 2022 con su primer fonograma con cuerda. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.